Acá tenemos un concesionario que es la firma Tassioli AP. El norte realmente siempre para nosotros es una expectativa tremenda. Digamos que tenemos una clientela muy fuerte y un potencial de crecimiento altísimo. Lo que vemos en la muestra, como siempre, muy bueno. Hay mucha máquina, está muy bien montada. Creemos que entramos en una etapa del agro en la que el futuro es ampliar rendimientos y disminuir costos. El objetivo es apuntar a los dos extremos. Un WIDI de pronto con pulverización dirigida que te permite disminuir los costos de aplicación. O un dron como el IBI que te permite trabajar sobre los lindes potenciales. Pasar de la etapa en la que todo era fuerza de más hectáreas a un periodo en el que se está buscando maximizar, perfeccionar. Es la verdadera agricultura de precisión. La verdad que estamos muy contentos con la marca. De los principios que yo empecé con agricultura de precisión empezamos a trabajar con ellos por una cuestión de hermandad de marcas. Y la verdad que es una empresa muy seria y que responde siempre a lo que uno requiere. Entonces, muy contentos de estar trabajando con ellos. Desde esta zona para arriba es donde más se requiere y donde más se quiere aprovechar toda la tecnología. Sabemos que las extensiones son más grandes. Entonces, la idea de efectivizar siempre termina dando frutos. Y bueno, sabemos que Geo tiene productos de alta calidad y es lo que se busca. Bueno, nosotros estamos ubicados acá en Cisacate, en la ruta 9, kilómetro 757, a mano derecha yendo hacia el norte.